¿Qué tal Bicedetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo Horror Forest 3 Vale Bicedetes, hoy os traigo un MMORPG de supervivencia en mundo post apocalíptico zombie Bicedetes Que la verdad es que está bastante guapo, tiene un toque diferente a los últimos que he traído de supervivencia en mundo zombie Porque este no se ve desde arriba Bicedetes, este se ve en 3D pero en tercera persona, vale Vale Bicedetes, pequeño tour, tenemos aquí para poner el nombre y arriba supongo que debe ser, vale Para hacer amigos Bicedetes, social y demás cositas, ya digo MMORPG Esto suele ser así un poco de mundo abierto, vale, luego tenemos aquí, uh, tenemos cositas gratis Vamos a darle Bicedetes, estupendo, me ha dado piecitas que seguramente me servirán para algo Y tenemos más cositas por aquí Bicedetes que se pueden comprar con gemitas o con dinerete de verdad Que eso vamos a pasar, vale, luego arriba a la derecha tendremos ajustes Y aquí básicamente tenemos lo que sería el personaje, las armas, que no tenemos nada La mochilita, aquí tenemos unas cuantas cosas Vestimenta que de momento, uh, vale, podemos ponerle cositas Ah no, tenemos, no, no, nos hace falta dinerete, bastante dinerete de Bicedetes para poder comprarle ropita Así que nada, lo llevaremos así desnudillo Vale, y donde estábamos, eh, sí, single player estaba, o vamos a dejarlo, si no sé cómo estaba esto Vale, Bicedetes, le voy a dar a la de la izquierda Y vamos a ver, vamos a ver, porque acabo de hacer la prueba de sonido Y la verdad, mmm, se me veía bastante bien Así que voy a hacerlo con auriculares, Bicedetes Este juego no tiene para regular el sonido, solo tiene para quitarlo hoy y ponerlo Pero se lo voy a dejar puesto Bicedetes Y la voy a jugar con los auriculares Aunque se escuche bastante fuerte el juego Porque si no, no podría escuchar nada Y la verdad es que está bastante guapo, sí, en las pisadas, en la mosquilla está bastante tétrica Mmm, me gusta que te indique hacia dónde tienes que ir Arriba a la derecha tenemos el mapa Bicedetes Donde podemos ver todo lo que sería la islita donde estamos Y los lugares donde podemos ir Y aquí tendríamos que ir a la misión, está aquí delante Que no sé, creo que tenemos que ir a por esta cosa Vale, ah no, este es otro player, qué bien Vale, tenemos que ir aquí dentro a la redondita Bicedetes Supongo que tendremos que acabar con estos zombies Vale, vamos a la canita al zombie Uh, vale, este es más duro que los anteriores Con los que me he enfrentado Vale, pero, que, que, vale, se ha muerto al final Uy, 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 qué me ataca Qué me pasa Cómo me pueden dar desde ahí, desde ahí, tan lejos, Bicedetes No entiendo nada Vale, ven aquí Ven, 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 ven Que te lo voy a explicar un poquito Estupendo Estupendo Hemos subido un poquito de nivel Ven aquí Vale Perfecto, Bicedetes Vale, y ahora podríamos subir por aquí cositas Vamos a ver aquí Dos puntitos, muy bien Y vamos a desplazarnos A ver, a dónde tenemos que ir Vamos a matar unos cuantos zombies Ya que estamos Vale, vale, nos alejamos un poco Vale, me están dando caña Pero no pasan a Bicedetes Uy, vean cositas Vale Y estupendo Podemos darle a dos zombies a la vez Eso está muy bien No, no lo había Podido comprobar aún eso Pero te mueres o no Vale, Bicedetes No sé qué pasa Este zombie es inmortal o algo No entiendo nada Vale, Bicedetes Vamos a pasar de este zombie Que no Que no muere Y vamos a ver Qué tenemos que hacer por aquí Vale Supongo que tendríamos que ir matando zombies Y cogiendo cositas Que nos van dejando Vale Me persigue esta La que no muere ¿Por qué no mueres? Muérete No entiendo nada Bicedetes A ver Tengo que matar perros zombies Vale Me lo pone aquí Arriba a la derecha Me pone la misión Vale Y no deja de seguirme Esta zombie que no muere La zombie eterna Llamémosla Eso debe ser un bug del juego Bicedetes Pequeño fallo Punto negativo Para este juego Hay una zombie Que no muere No sé por qué Y no deja de perseguirme O sea, es que no lo entiendo Déjame tranquilo No puedo matar a los perretes Si me estás atacando por detrás Vale A ver, ahora sí Se me había ido el dedo Estupendo Vamos a huir de esta Vale Y me indica que tengo que entrar ahí dentro Vale, sí Está ahí Ahora ya no me viene Vale Tenemos que seguir matando perros Aquí hay perretes zombies Bicedetes Vamos a matar perretes zombies Que es lo que me pide La misión Uy, uy Me han rodeado Me han rodeado mucho Bicedetes Pero no pasa nada Uy, sí, sí, sí ¿Qué pasa? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Que mueres Uy ¿Y cómo me pueden atacar desde lejos? No lo entiendo Bicedetes No tengo vida Vale, vale Me va subiendo otra vez Estupendo Estupendo Esto es un puntazo a favor ¿Vale? Punto negativo La zombie eterna Eh Vale, me perseguí a una Vale, muy bien Adiós zombie Estupendo Estupendo Vamos a acabar con la horda esta Que estaba aquí Dándome problemas Que ahora ya están A pocos golpes Subida de nivel Estupendo Muy bien Vamos a ver Vamos a darle Cañita Aquí Muy bien Bicedetes Y esto parece que Uh Tenemos algo para crear Nuevo Estupendo Y esto podríamos subirlo de nivel Vale ¿Cómo era esto? Vale Y podemos ponerle algo más No Vale Bicedetes Pues buena subida de nivel No Salimos de Sal de aquí Que me he confundido Vale Parece que nos podemos Uh Otro jugador Bicedetes Que guay Vale Pero vamos a hacer nuestra misión Que nos dice que tenemos que seguir matando perretes Uh No me robes las bajas Uy Creo que es la zombi eterna Ah no No es la zombi eterna Vale Bicedetes Viene aquí un jugador Ajeno A robarme mi misión Eso no me gusta Estupendo Y Tú no me das A ver No podemos atacar a los otros jugadores Bicedetes Esto está muy bien Así no podemos Hacernos la shisha Entre nosotros Vale Estupendo Vamos hacia el circulito Vale ¿Y cuántos perros voy a tener que matar? O a lo mejor tengo que hacerlo aquí dentro del círculo Bicedetes Todo podría ser Vale Estos sí que mueren Estupendo Bicedetes Uh Se nos van hundiendo jugadores A la masacre Bicedetes Uy Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr No Me han matado Bicedetes No Vale Resucitamos el campamento Uy Resucito al lado de la gente Que está por aquí Estupendo Sí que hay peña jugando en este juego La verdad No me lo esperaba A ver si recuperamos un poco de vida ¿No? O algo ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a recuperar vida? A ver Bicedetes Vamos A ver Si tenemos Alguna mochilita O algo por aquí Donde está Arriba Y por aquí no tenemos nada Para alimentarnos Ni nada para crear cosas Qué fastidio Vale Pues no sé cómo hablaremos Vale Estos puntitos Es para añadir amigos Podemos añadir amigos por aquí también Bicedetes Y ver los niveles de la gente Y eso Uh Están en niveles bastante Mira Unos nivel 28 ya Bueno Pero he matado A 30 enemigos Ya Eso está muy bien Bicedetes Vamos a avanzar un poco Y vamos a ver Cómo va el asunto Que de momento Está yendo Bastante mal Me han pegado Un parizón De la hostia La verdad No os voy a engañar Bicedetes Me han dado cañita Cañita de la buena Vale Ya están aquí dando caña Los coleguitas Vamos 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 a ayudar A ver que no le doy O es la eterna Uy Creo que se ha encontrado Ah no Vale 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 Pensad que se había encontrado A la zombi eterna A lo mejor se ha solucionado El problema Bicedetes Vale vale Aquí 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 Venir aquí A ti a ti Tengo que matarte A ti Al perrete Muy bien Bicedetes Otro perrete muerto Y cuántos perretes Más voy a tener que matar Me marca aquí A un perrete Es para matar Uy Uy que me matan Que me matan otra vez Bicedetes Huye 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 Vale Ahora no me sube la vida Bicedetes No entiendo el porqué Pero estoy a punto De viñarla Vale me empieza a subir la vida Un poquito Estupendo Vale Pero me parece Bicedetes Que Que Nos vamos a ir despidiendo Porque Se está alargando un poquito la cosa Y ya veis como es el juego Está Está intenso Supongo que a medida que vayamos avanzando Podremos conseguir Ropita y cositas Vale Eso Lo de la ropita Creo que estaba En el No En el carro No Mentira Esto estaba ¿Dónde estaba? No Mochila No ¿Dónde la había visto antes Bicedetes? Había visto Aquí Estupendo El outfit Vale Aquí podremos comprarnos Cositas A medida que Habíamos consiguiendo Dinelete Que la verdad es que Está bastante guapo Está bastante completo Tiene mucha Variedad Oh Esta está muy guapa Vale Luego tenemos por aquí Ropitas También Que bueno La parte esta No está muy Muy tunelada Que digamos Pero bueno También tenemos Mochilitas Tendríamos también Pantalones Bastante Hombre Las pantalones Están bastante guapos Y estas botitas También salían Bastante guapas Pero de momento Bicedetes No tenemos suficiente Para nada Así que esto No podríamos hacer nada Vale Pues me parece Que con esta Ya nos vamos a ir despidiendo Así que Nada Espero que os haya gustado El vídeo De hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Si no Pues no pasa nada Bueno Bueno Y que des Hasta la próxima Bien 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 Si no